Que me despierten si es que estoy soñando Y es que contigo estoy alucinando Porque ha llegado el día que tanto he esperado y me tiene contento Me miro en el espejo y te veo conmigo Porque aunque siendo novios también somos amigos Conozco tus defectos y conoces bien los míos y eso es lo bonito Y con los pajaritos te llevo serena, atacarlos, vive en la pared Y su parranda va a llenar, bailando esta canción que hoy te dedico Te espero en el altar y te prometo estar contigo hasta que seamos viejitos Y la piel se nos arrugue de a poquitos, de tanto reír y de tantos besitos Ay que nos dimos, ay que nos dimos Hasta que seamos viejitos y la piel se nos arrugue de a poquitos De tanto reír y de tantos besitos, ay que nos dimos Ay que nos dimos Ella sabe que su mirada es el mejor vestido Me da un besito cada vez que se lo pido A ella le gusta que bailemos tropi popi Cuando nos vamos de fiesta le canto al oído Y le digo, es que me tiene loco loquito Tanto, si quieres yo te lo repito Te quiero, te quiero, te quiero tanto Ay te quiero tanto Es que me tiene loco loquito Hola mi vida Hoy es un día muy especial para los dos Hoy es un día donde Dios nos da la gracia de vivir juntos Un día donde los dos nos soñamos Un día donde a ti te doy gracias por estar conmigo en todos los momentos de mi vida Hoy estoy aquí para decirte que eres lo mejor que me ha pasado en la vida Y que quiero estar contigo todos los días de mi vida Lo único que tengo para decirte el día de hoy es que te amo con todo mi corazón Y gracias a ti por darme la bendición más hermosa del mundo Que es nuestro hijo Dominic Mi vida, que sigamos luchando uno para el otro Que sigamos siendo un complemento Y hoy quiero decirte que si te quieres casar conmigo Gracias por todo lo que nos has dado Y gracias por todo lo que va a venir Te amo Hasta que seamos viejitos Y la piel se nos arrugue de a poquitos De tanto reír y de tantos besitos Ay que nos dimos, ay que nos dimos Hasta que seamos viejitos Y la piel se nos arrugue de a poquitos De tanto reír y de tantos besitos Ay que nos dimos, ay que nos dimos Ella sabe que su mirada Bueno, cuéntenme en Peruviana Una foto chupada Un plan de todos ellos Al oído y le digo Es que me tiene loco loquito Si quieres yo te lo repito Te quiero, te quiero, te quiero Te quiero tanto, ay te quiero tanto Es que me tiene loco loquito Tanto Y si quieres yo te lo repito Te quiero, te quiero, te quiero tanto, ay te quiero tanto Hasta que seamos viejitos Y la piel se nos arrugue de a poquitos De tanto reír y de tantos besitos Ay que nos dimos, ay que nos dimos Hasta que seamos viejitos Hasta que seamos viejitos Y la piel se nos arrugue de a poquitos Y la piel se nos arrugue de a poquitos De tanto reír y de tantos besitos Ay que nos dimos, ay que nos dimos Es que me tiene loco loquito Tanto Y si quieres yo te lo repito Te quiero, te quiero, te quiero tanto, ay te quiero tanto Hasta que seamos viejitos